muy tranquilo arenoso municipio de paz pero guau está dejado no sorprendido hace unos días atrás dos días atrás apareció un cadáver en lo que la salida de arenoso allá abajo en la orilla del río y ahora vemos aquí otro cadáver igualito el mismo modo de operar no se estará usando como una de cadáver como de traje cadáver o algo así aquí no sé hasta que la policía no investigue bien ahora mismo no le puedo dar mucha información porque imagina si te no sabemos quiénes son de dónde son qué pasó no sabemos nada